Hola, hola a todos. Bienvenidos a Pink Lemon 2. Yo soy Verónica y hoy les voy a enseñar cómo hacer bizcochitos de limón o jaldrados deliciosos. Es una receta muy fácil, así que comencemos. En un bol voy a agregar 450 gramos de harina normal, 2 cucharaditas de polvo para hornear, 130 gramos de azúcar, 200 gramos de manteca fría, 200 gramos de azúcar, ahora con las manos bien limpias, vamos a comenzar a unirla hasta que quede arenosa. Ahora voy a rallar 2 limones, pero si ustedes quieren agregar esencia de limón, está bien, es opcional. También voy a agregar 2 huevos y 50 mililitros de leche, pero de a poco. Y con un tenedor voy a comenzar a unir todo muy bien. ¡Gracias! 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 La voy a retirar del bol y voy a colocar un poco de harina, esto es para que no se pegue. La voy a amasar y después la voy a comenzar a estirar. ¡Gracias! ¡Gracias! Voy a utilizar este cortador y las voy a colocar en esta bandeja que le puse papel manteca, pero si vos no tenés, podés enharinarla. Acá ya están listos, me salieron muchos, ahora los voy a llevar al horno precalentado a 180 grados de 10 a 15 minutos. Bueno, acá ya están terminados estos bizcochitos de limón, miren qué delicioso que se ve. Ahora lo voy a cortar para mostrarles cómo quedó por adentro y miren qué rico y hojaldrado que se ve. Es una receta muy fácil, así que espero que la intenten hacer. Y si te gustó el video, suscríbete a mi canal, dame un like y compartilo. Otra cosa, sígueme en mi segundo canal y en mis redes sociales y no te olvides de presionar la campanita, así cuando suba algún video, te lo notifique. ¡Gracias! ¡Gracias!